Estamos en la vía en todas partes. A un día de la celebración de velitas, estamos atentos a los pronunciamientos de la Administración Municipal sobre las medidas que se tomarán al respecto. Tanto desde la Gobernación del Cauca como de la Alcaldía de Popayán, se lideran campañas que invitan a disfrutar de un día de velitas y una Navidad en familia sin pólvora. A 5 de diciembre se tiene reporte de una persona lesionada a causa de la pólvora. El propósito es que no se registre ni una más y que se cree conciencia, además del daño que con estos artefactos se le ocasiona a las mascotas, pájaros y otras especies que habitan dentro de nuestra comunidad. Bueno, aquí en Popayán acabamos de adoptar precisamente un decreto para prohibir la pólvora, la venta, la quema, como ustedes lo quieran denominar, prohibida por varias situaciones. Primero, los niños, los niños que son los más curiosos y a veces los adultos dejan por ahí la pólvora o van a compartir con ellos y les dejan quemar esto. Muchas veces por esas circunstancias muchos de nuestros niños terminan quemados, terminan en un hospital con quemaduras desde las más leves hasta las más graves, inclusive han podido perder la vida por esta situación. La segunda, los animales y la fauna silvestre. Ustedes saben que los animales no tienen el mismo desarrollo auditivo que tenemos nosotros los seres humanos y no toleran estos ruidos, les generan problemas pánicos, les pueden generar problemas cardíacos, inclusive pueden morir a causa de esto. Entonces, por esa razón estamos generando a través de un decreto la prohibición de la pólvora y el acompañamiento a través de diferentes dispositivos entre policía, tránsito, salud y gobierno para decirle no a la pólvora y hacer cumplir el decreto municipal. ¡Gracias!